Yo quiero verte a los ojos Besar tus labios tan rojos Quiero tomarte mis brazos Llevarte al espacio Hacerte sentir cuando te amo Quiero decirte al oído Ese piropo prohibido Quiero escribirte unos versos Y ser el primero Tu corazón adolorido Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, que buena eres Ay mujer, cuando me duele ¡Ajaja! ¡Fenomenal! Quiero tenerte a mi lado Contigo tú no estás No puedo estar separado Y no puedo más De tu cintura perfecta Prefiero estar cerca Conciencia mi alma Desesperar La flor me quita las penas Te necesito de veras El ritmo de tu silueta No llevo a mis penas No puedo vivir si tú me dejas Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, si no me quieres me muero Ay mujer, cuando me duele Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Mírame, que linda estás Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, quédate conmigo Si de verdad tú me quieres Ay mujer, sin ti No puedo vivir ¡Fenomenal! ¡Fenomenal!